bienvenidos a otro vídeo más de Mcafé Bonsai en esta ocasión vamos a trabajar nuestra morena esta morena tiene aproximadamente creo dos años a que no la trasplanto la pasé a esta maceta para que se fuera desarrollando mejor la puse a sol directo para que creciera más y brotara pero se quedó igual la verdad es que si me ha brotado ha engrosado un poco no lo necesario porque también tenía algunas cicatrices y vemos aquí está dando su fruto la verdad es que se me adelantó bastante tenía que haberlo hecho antes pero bueno es hora de trasplantar la verdad es va a ser el primer trasplante del año esta maceta está bastante honda pero vamos a proceder con el trasplante lo primero que vamos a hacer es quitar el toda la tierra de encima que tiene en la que está un poco suelta como los trasplantes que haremos después pero miren vamos a descubrir un poquito lo que es la parte de aquí la verdad es que si se ha cubierto bastante de raíces lo cual es bueno vamos a aflojar un poco voy a aflojarlo más que se pueda y también voy a meter lo que es mi y como de bueno o le intento de las madres para poder despegar de lo que son las paredes lo que es esta planta como que no quiere salir la verdad es que se presiona bastante vamos a ver qué hacemos está aflojando un poquito bueno déjenme traer lo que es mi herramienta para poder despegar la de lo que son las paredes ya se empieza a ver por ejemplo que son las raíces como están de forma radial pero vamos a despegar todo lo que es esta parte por la mañana está haciendo un poco de viento sé que se escucha un poco el viento espero que no pero que el micrófono se esté suprimiendo lo que es este viento que está haciendo y vamos a despegar muy bien la verdad es que si tiene bastantito tiempo en que deje este está morir aquí se ve que la sacudo mucho y ya salió y lo que pasa es que cuando la pase también a esta maceta algo que hice proponer una base plana vamos a ver los resultados que tenemos con esa base plana mire ya salió completamente entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que la tierra que se encuentra encima directamente en el tronco y después podemos irle quitando lo que es por la parte de debajo miren aquí tenemos un montón de raíces las cuales se fueron dando quizás tenía que haberla dejado más tiempo no lo sé pero la verdad es que ahorita la va a plantar en una maceta un poquito más adecuada para ella que también va a tener espacio para desarrollarse pero ahorita las raíces están muy muy pegadas lo cual voy a procurar el quitarlas y esto va a ser pues lo un trasplante rápido ahorita quizás mucho de nosotros ya vamos a empezar con algunos trasplantes aquí en el esferio norte porque empezaron a despertar varios árboles entre ellos por ejemplo mis agobet ya despertaron los arce palmaton están por reventar sus yemas entonces hay que irnos apurando además de que los arces pues tengo hay una propuesta que voy a hacer para el siguiente año un tipo de proyecto que les quiero comentar bueno vamos a primero quitarle todo lo que es esta tierra y después vamos a cortar lo que son las raíces la verdad es que las raíces están muy muy enredadas en esta parte de abajo trato de quitar un poquito el sustrato que no vaya con muchas raíces porque este sustrato lo puedo reutilizar y la verdad es que mucha raíz fina y si está un poco duro esta parte aunque al final vamos a cortar en todo lo que es esta circunferencia ahorita les voy a mostrar como ahora sí lo haremos en cámara rápida muy bien ahora sí les quiero mostrar cómo está nuestro arbolito miren la verdad es que las raíces y se han ido de manera radial tenemos mucha raíz fina en esta parte miren ahí tenemos nuestra base plástica lo que es la tapa que le puse vamos a quitar durante le voy a cepillar bien esta parte más bien le voy a quitar todo lo que es el exceso de sustrato que tengan y miren aquí está el tronco hay algunas raíces que se han encimado hay que irlas acomodando alrededor y algunas quizá las tengamos que estar quitando primero vamos a quitar lo que es este sustrato en esta ocasión no voy a lavar lo que es la raíz si recuerdan creo que ya había puesto esta morera en un trasplante en la cual si lavamos la raíz en este momento no va a ser mi interés lavar la raíz es decir quitarle todo el sustrato solamente le vamos a quitar lo que es parte miren aquí tenemos vamos a recortar todo esto la verdad es que tiene mucha raíz fina lo cual me da mucho gusto porque tiene mucha raíz fina acerca del tronco un poco el viento porque la verdad se está escuchando hoy vamos a recortar estas raíces que están un poquito afuera si recuerdan estas raíces a veces se las podemos dejar para que engrose el tronco y en esta ocasión pues no las pienso ya dejar porque tengo muchas raíces en la parte de abajo mira aquí esta raíz vamos a cortársela para que vaya formando una base plana y la verdad es que si la va formando me gusta mucho cómo va desarrollándose esta morera si es un tronco delgado no es algo demasiado grueso pero la verdad es que si la he tenido desde semilla más bien la compré cuando estaba muy pequeña la verdad era un solo tronquito muy pequeño de unos 10 centímetros y miren esta ocasión pues vamos a recortar toda esta parte seguimos cortando ahora tenemos mucha raíz no creo que tenga problema a pesar de que pues ya había brotado ya tenemos hasta algunos brotes muy largos aquí miren ahí está como tenía la base no le voy a respaldar ahí vamos a ver cómo se va desarrollando después miren aquí tenemos lo que es nuestra base plana muy bien pues ahora ya hemos preparado también lo que la maceta aquí la tenemos tenemos un poco de lo que este son del rojo con lo que este son del negro y también hemos puesto un poco de grava volcánica en el mundo en este caso vamos a ubicar más o menos lo que la inclinación del plantado de hecho no va a cambiar la inclinación del plantado solamente lo que es el frente lo vamos a ubicar bien vamos a colocar lo que es la morera para que nos quede ahí no la vamos a anclar tampoco porque tampoco va a ser la idea el anclarla pero si vamos a ver un poco más el cepillón vamos a ponerle el sustrato que hace falta y también voy a apalillar muy bien pues miren esto lo vamos a hacer también de una forma en que no se aburran con el vídeo vamos a hacerlo en cámara rápida pero quisiera que ustedes vieron estos detalles de cómo es que la estamos colocando esta ramita la vamos a mover un poco más hacia enfrente porque queremos que también pueda formar una primera rama o una trasera pero también que se vea hacia la derecha que se vea hacia la derecha muy bien pues esto ha sido todo nada más nos falta lo que es el regar miren esta es la forma de mi morera la cual también tendremos que ir en este caso podando ya entrando verano para que ustedes vean la forma que va a ir agarrando ahorita vamos a dejar que brote todo lo que pueda va a dar fruto lo cual pues nos gustará bastante y esta rama pues la volveremos a mover no había salido el año pasado entonces que bueno que salió y brotó en esa parte aquí tenemos nuestra delantera, otra derecha y pues vamos a estar refinando lo que es esta morera, queremos que salgan muchos brotes para poder tener ya una ramificación secundaria tenemos nuestra trasera de profundidad y espero que les haya gustado este video espero que les haya ayudado en lo que son algunas cuestiones y si tienen dudas y preguntas suscríbanse y denle like